Vamos a interpretar contigo aprendí del maestro Manzanero, esperemos que les guste mucho. Muy bien, bueno, allá en el teclado el gran maestro Arturo Monró, muchas gracias Arturo, y adelante. Y en la voz acá, nuestro gran amigo Ángel García, un artista en toda la extensión de la palabra. Adelante con la música. Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones A aprender Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso Yo contigo Yo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio Por ninguna A aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo vivir Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas Ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día en que Te conocí A aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo El día en que Te conocí El día en que Contigo aprendí Contigo aprendí A aprendí Tienes Corazi